SuperDry. Propiedades autolimpiantes y capacidades extremadamente superhidrofóbicas. ¿Por qué tratar su tejado? Cuando la humedad penetra a través de las cejas, ofrecen condiciones ideales para el crecimiento de musgos, líquenes, hongos, etc., dando lugar a importantes problemas de humedad. Microporoso. Transpirable. Una superficie seca aísla mejor que una superficie húmeda. ¡Suscríbete al canal!